¡Aquí viene la cumbia sabrosa! ¡Acordián y sabrosa! ¡Micaral el lice! ¡Y su esposa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Micaral el paño! ¡Cumbia sonido agarachado! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esta tarde para María del Carmen! ¡Despas de su esposa! ¡Hasta con fecha! ¡Esta tarde con Chirido Brancheo! ¡Gracias! ¡Necesita! ¡Cumbia, Cumbia, cumbia! ¡Esta tarde con Chirido Brancheo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Esta tarde con Chirido Brancheo! ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y canal producen descarismas! ¡Dale esa brasa! ¡Toda la banda de Campeche! ¡Sonido! ¡Cumbia, sabraza de Colombia! ¡Aleti! ¡Toda la gente de Guadalajara! ¡Chique, sonbio! ¡Y con Risa, son su panchera! ¡Y un chamato Pedrito, creo! ¡Hoy y siempre, no ni malos! ¡Toda la perra, vida, sonido, panchero! ¡Aleti! ¡Mitud de D excepto, rico! ¡Y de la vaina! ¡Dale a mi! ¡Toda la compañía! ¡Parachipinilio! ¡Amelia! ¡Famosa Tejana! ¡Ese pez! ¡Y los famosos money! ¡Esta copia muere! ¡Esta tarde con sonido barachero! ¡Uh! Para mi compadre, Salido Magno, los donadores de San Francisco, California. Mi carnaño Salido Magno, la banda de San Paixón, ¡Esta tarde con sonido barachero! ¡Esta tarde con sonido barachero! ¡Cumbia Sabiosas de Colombia! ¡A huevo! ¡Sonido! ¡Una! ¡Una! ¡Sonido barachero! ¡Bicarral Vick Teyoti! ¡Bicarral Marraña Zilala! ¡Bicarral Eulice! ¡Y su esposa! ¡Hoy con sonido barachero! ¡Esta tarde! ¡Para Dijota Jota! ¡Y oso! ¡Con sonido barachero! ¡Para Marraña! ¡Esta tarde con sonido barachero! ¡Acordiones sabroso! ¡Acordiones sabroso! ¡Con sonido barachero! ¡Y con más sonido devastador! ¡No! ¡Aquí se baila buena música! ¡Aquí se baila bien! ¡Aquí se baila bien! ¡Aquí se baila bien! ¡Aquí se baila bien!